Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. En este caso el vídeo va a estar dedicado al tema de la placa electrónica de una cafetera Krups Nespresso, el modelo XN2100. Hay otras cafeteras que llevan más o menos la misma placa, o sea que el tema para las de la serie Krups os puede valer para más de una. Vamos a desmontarla y vamos a ver un poquito la placa electrónica, qué componentes lleva y cuáles son los que son más tendentes a poder averiarse. Para desmontar la cafetera quitaremos los dos tornillos que lleva en la parte inferior, que son los que sujetan la tapa, levantaremos la tapa y accedemos a la misma. He quitado los tornillos, como ya os he comentado en otros vídeos, los tornillos son del tipo cabeza ovalada, tipo remache, y se retiran con una herramienta casera que os he explicado en vídeos anteriores. Por lo tanto no vamos a repetir el tema. Para quitar los tornillos Torch que lleva la placa necesitamos un destornillador Torch del número 10, es un destornillador bastante fino, y con él accedemos a los dos tornillos que lleva en el lateral, sacamos los mismos y nos permitirá sacar la tapa. Ni qué decir que la máquina está desenchufada, cosa que hay bastante obvia, porque va de seguridad. Sacamos los tornillos, nos permite acceder a la parte electrónica, sacamos la tapa, que solamente lleva unas grapas laterales, que la enganchan. La parte de abajo se desconecta también, y la tapa trasera va también enganchada. Vamos a ver qué vemos en la placa electrónica y comentamos un poquito cada componente. Voy a acercar un poco más la cámara, a ver si la podemos ver bien. En la placa electrónica tenemos una serie de componentes y ahora vamos a ver qué es lo que es cada cosa. De los cables que tenemos abajo están marcados el blanco como heat, heat, o sea calentador, que corresponde al calderín de temperatura. El cable negro pump, bomba, correspondería a la bomba de agua. Y los dos cables de entrada de alimentación, que están marcados como neutral, el azul, y line, el marrón. O sea, sería el neutro, perdón, el neutro, la fase de entrada de 220 voltios, y luego tenemos una serie de cableados aquí en el lateral, que corresponden a un termostato, que está situado aquí abajo, sobre el calderín. Sería este que tenemos aquí, y la parte de los pulsadores, los dos que tienen el frontal de la máquina, y el caudalímetro, que nos mide la cantidad de agua que circula de salida de la máquina. De los componentes que tiene la placa, tenemos el TRIAC, que alimenta, o sea, el transistor de alterna, que alimenta el calderín, el heat. Es esta línea de aquí, y es un BTB12, de 600 voltios. Tenemos una serie de condensadores, un condensador de 680 nanofaradios, y un condensador de 220 nanofaradios, ambos de 275 voltios. Ante un problema de que la máquina, cuando la ponemos en marcha, parpadee y no se llegue a encender, o sea, los dos indicadores que llevan el frontal no llegan a quedar en verde, sino que se queden en intermitente. Los primeros componentes que debemos sustituir de dicha placa, si consigo que la luz no moleste tanto, los dos componentes que deberíamos sustituir de dicha placa serían los dos condensadores. Inicialmente el grande, pero ante la duda, ya que desmontamos y vamos a cambiar, mejor si sustituimos los dos. Ya sabéis, ante un problema de parpadeo de los dos pilotos, y el calderín no llega a tomar temperatura, por lo tanto la cafetera no queda operativa, sustituir los dos condensadores. El resto de condensadores son de 220 microfaradios 35 voltios, 100 nanofaradios 35 voltios, y 220 35 voltios también. Tenemos aquí en el lateral unos diodos, 1N4007, 2, y dos diodos CENER de 9,1 voltios. Aquí hay una resistencia, otra resistencia aquí, y tenemos aquí en el lateral un baristor. Un baristor es un elemento de protección de la placa ante picos de tensión. Lo que hace es que se queda en cortocircuito y revienta, por lo tanto nos estaría protegiendo la máquina, pero el problema de los baristores es que hacen saltar la línea de alimentación de la vivienda. Por lo tanto, si ha saltado la línea de alimentación, el baristor podría estar averiado, si le está haciendo saltar. Lo veréis rajado y deformado. Otro componente es que tiene la placa, por la parte trasera. La misma es componentes SMD puros, por lo tanto hay poquita cosa que se pueda tocar o reparar. Como veis, todo es pura SMD, componentes miniatura. Tenemos otro TRIAC, aquí, otro transistor de alterna, un BT-134W, que este es el que nos alimenta la bomba de agua, el pump. Luego ya lo que quedan son resistencias, transistores, todo en terminología, un componente, es SMD, y el microprocesador o memoria de la función de la máquina. Pero bueno, en esto realmente un aficionado no va a poder tocar nada, aunque tengáis una avería, ya que son componentes prácticamente intocables. Necesitas ya material electrónico de taller, soldador especial y demás, que un aficionado no dispone de los mismos. Por lo tanto, toda esta parte de la placa, olvidaros de tocarla. Como máximo se podría sustituir con dificultades este TRIAC, el BT-134. Y lo que sí se puede sustituir por parte de un aficionado es el TRIAC BT-12, que es el que alimenta el calderín, los dos condensadores que tienen influencia en el encendido de la máquina, en que la máquina queda operativa, o, si la misma realiza funciones un tanto extrañas, ya sería sustituir los otros tres condensadores que tenemos en la placa. Lo dicho, ya sabéis cuáles son las conexiones, y aparte de esto que he comentado, pues en la placa electrónica poco más se puede sustituir o cambiar. Miraré de hacer algún tipo de documentación con las cosas que he observado en la placa. Aquí tenéis un pequeño esquema, por si alguno le puede servir, congelaré algo en la página web, en ReparaTúMismo. Y nada, solamente era investigar un poco qué componía la placa electrónica de la cafetera, y que tengamos un poquito de idea de qué se puede tocar o cuáles pueden ser las averías más habituales. Lo más habitual son los condensadores, en primer lugar. Segundo, el TRIAC. Y en tercer lugar, pues ya serían los otros tres condensadores. Pero bueno, son placas que realmente poca cosa se puede tocar en ellas, salvo lo que he comentado. Espero que os haya gustado el vídeo, que os pueda ser de utilidad. Y nada, un saludo, y que sigáis visitando la página web y los vídeos, ReparaTúMismo.